¿Cuáles son y cuáles serán nuestras prioridades en la vida? En el estudio de hoy vamos a reflexionar al respecto. El texto base Mateo 6, 24 Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24 Estas palabras del Señor Jesucristo nos aseguran que es imposible amar a Dios y amar a las riquezas de este mundo. O sea, no podemos amar a los dos. Es imposible. Y vamos a ver algunas partes de este texto que nos ayudan a comprender las palabras del Señor. Nosotros va a llegar el momento en que debemos tomar una decisión en un futuro muy cercano. De acuerdo a Apocalipsis 13, tendremos que tomar la decisión de servir a Dios y perder nuestras posesiones. Porque el punto será la adoración. El punto será el servicio a Dios. Ahora, ¿de qué depende nosotros en esa decisión a futuro? Depende de las decisiones que estamos tomando hoy en el presente. La decisión que estamos tomando hoy en el presente cada día de que Cristo sea la prioridad de nuestra vida, de que Cristo sea lo primero, de que Cristo sea lo más importante. Esa decisión que tomamos hoy depende de las decisiones que tomaremos en un futuro. Y a través del apóstol Juan, Dios nos hace una advertencia también. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo son temporales, son riquezas. Pero esas riquezas van a ser todas destruidas. El Señor quiere que lo amemos a Él. Y juntamente Él nos dará las riquezas celestiales que serán eternas. También en el mundo que nos atrae hay muchas cosas malas. Y esas cosas pueden producirnos gozo, placer. Pero al final esas cosas nos alejan de Dios. ¿Cuáles son? De acuerdo a 1 Juan 2.16 están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. De acuerdo a 1 Juan 2.16. Estas cosas no provienen de Dios, provienen del mundo. Y nosotros debemos alejarnos de esas cosas. Porque esas cosas nos van a perder la vida eterna. Por eso, nuestro futuro eterno depende de que hoy, ahora, tomemos la decisión de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Como lo dice Pablo en Filipenses 2.12. Eso quiere decir que la prioridad de su vida y de mi vida debe ser Cristo Jesús. Él debe ser la prioridad de nuestra vida ahora y siempre. Vamos a orar por eso. Oremos. Padre celestial, ayúdenos Señor, para que a través del Espíritu Santo, tú seas la prioridad en nuestra vida. Que te amemos siempre a ti en primer lugar. Y fijemos nuestros ojos, nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.